Antes que nada hijo de perra, chingas a tu madre Pablo Martínez Junior, el villano, el muerto de hambre Pinche boricua, mentiroso, perro traicionero Dices que eres azteca cuando eres puertorriqueño Dices que tienes impalas, dices que escupes de palas Pero tú sabes, vales verga, tú y tus dos chavalas Dile a Fernando que vaya ahorrando Si se le acaba la feria va a estar llamando Que necesita dinero, que hasta me suelta su hermana Que hasta se traga mis necros por falta de dinero Que yo no tengo la culpa de que a tu vieja pendeja Se la hayan cogido todos los putos de tu barrio Si hasta tu productor y tu camote el tecolote Le dieron pa' sus chicles y ahora tú te crees padrote Pobre pendejo, tú sabes bien que estás firmado Dos discos te pagué y solo uno tú me has entregado Toque de guerra es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra es toque de guerra Y ya la verga con el resto Toque de guerra es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra es toque de guerra Y ya la verga con el resto Sigue cuidando niños mientras tu roca jala En el talón, en una esquina, pa' la renta saca Tú es como artista, ser humano y hombre vales verga Vendes tus discos y hasta el culo por poquita feria Tú sabes bien que eres la copia y la invitación De tu pa' que esa siempre fue tu ilusión Un disco tú me debes y esta revolución Los discos bajo el precio de tu puto productor Como asesino en serie, los estaré cuidando Cuando despiertes en tu cama te estaré matando Dices que tú me hiciste, que yo no fuera nada Yo te firmé y te descubrí, yo no presumo nada Tu pinche madre gritaba, tu perra madre pujaba Pues como no se ya sabía bien lo que cargaba Un puerco traicionero, bastardo y malparido Al cual tiró en la calle y a la verga su marido Dices que eres ganguero, que controlas tú las calles Eres un culo, tragameco, pues solo nos sale Es toque de guerra, es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra, es toque de guerra Y ya la verga con el resto Ahora le toca el turno al puto te colote Lo que tienes de culo, no tienes de grandote Dices que mata, dices que fuma, dices que ataca Pero a tu jefe tú le pegas y lo bajas Pero tú aquí te estrellas, pendejo y bien de aquellas Pinche marrano sin dientes tampoco tienes muelas Tú sabes bien que yo me aviento y hago jales Te desmadré los carros en tu casa y nunca sales Mejor ya bájale de huevos, pinche cerdo viejo Cuarenta y cuatro años con diabetes y pendejo Cierra los hijos, cierra las patas De mis paisanos tú te burlas y sin ellos tú no fueras nada Que porque fui yardero y limpie para brisas Pues como hombre y como artista puto te hago trizas Tus pinches manos de puta puerca y barata Pues nunca has trabajado, siempre robas, eres rata Toque de guerra, es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra, es toque de guerra Y ya la verga con el resto Toque de guerra, es toque de guerra Y a mi gente represento Toque de guerra, es toque de guerra Y ya la verga con el resto Esto es toque de guerra Ya estuvo de canciones pinches marranas Valen verga putos Ya saben